¿Cuántas veces en un día de estos súper estresados en el trabajo, en casa con la familia, han pensado aquello de dejarlo todo e irse, vivir a la aventura, vivir con muy pocas cosas? Bueno, pues ellos, Iñaki y Camino, lo van a hacer y lo van a hacer dentro de muy poquito tiempo. Iñaki Mayayo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Camino Fernández, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, ellos son nómados, o así se llama el proyecto que van a poner en marcha a partir del día 4 de septiembre, que van a dejarlo todo y se van a ir, ¿no? Es lo que vais a hacer. Habladnos de nómados, ¿qué es? A ver, pues nómados es un proyecto que surge a raíz de varios años de darle vueltas a la cabeza y de llegar a la conclusión de que no estamos hechos para vivir siempre en el mismo sitio, en la misma casa, con la misma cama, yendo al mismo bar todos los días. Entonces es un proyecto que surge a raíz de encontrarnos Camino y yo estudiando en Huesca, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y de contrastar opiniones. Ya eran varios viajes que habíamos hecho independientemente y luego hicimos algunos juntos, pero los que puede hacer todo el mundo, de irse de vacaciones una semana y demás, 10 días, y poco a poco vas viendo que hay gente que hace viajes más largos, que hace viajes de 3 meses, de 12 meses, de 2 años, y luego ves que hay gente que vive viajando. Entonces, claro, tú oyes el vivir viajando y al principio a nosotros nos parecía una utopía, pero poco a poco vas viendo que se puede hacer, reduciendo gastos, intentando generar algún ingreso, vas viendo que se puede hacer y es lo que vamos a intentar. Sí, eso es, le hemos ido dando forma al proyecto de vivir viajando y al final, el 4 de septiembre, empieza la vida, la nueva vida. Bueno, Iñaki es de Villafranca, Caminos de Chocavía, se conocieron en Huesca, se conocieron estudiando y vieron que tenían esas cosas en común, no solo cosas en común que les hicieran ser parejas, sino cosas en común que les llevaran a una vida diferente y a una vida que muchos seguro califican de locura. ¿Cuántas veces habéis escuchado estos días, pero esto que vais a hacer es una locura, no? Sí, muchas, y iba a decir cada vez menos, pero casi que cada vez más, pero al final nosotros ya estamos acostumbrados, tampoco nos lo tomamos así como muy mal, sino que sí, pues realmente es una locura, pero es una locura lícita, al igual que estar aquí teniendo un trabajo, una oficina, una casa, entonces, al final, vivir es una locura, ¿no? Es una locura muy organizada y muy bien pensada, ¿no? No os vais a vivir la aventura sin nada en la cabeza, sino al revés, ¿no? Con todo muy bien pensado, muy bien organizado, sí ir descubriendo un poco lo que os va apeteciendo hacer y quedándoos en cada destino el tiempo que os apetezca y viviéndolo como vaya surgiendo, pero todo bastante bien organizado desde aquí, ¿no? Efectivamente, a ver, sí que es verdad que toda la gente que hemos visto que se iba a dar la vuelta al mundo, porque esto se podría considerar una vuelta al mundo, por mucho que vaya a durar, mucha gente iba allá con una fecha de vuelta fija o con un destino fijo, una ruta preestablecida, nosotros tenemos claro que de momento vamos a ir hacia el norte y de momento tenemos claro que vamos a llegar a Donosti y a partir de ahí ya veremos, la idea es ir hacia Noruega, pero nadie dice que no vayamos a cambiar de ruta y es que vamos un poco abiertos a lo que, bueno, un poco totalmente abiertos a lo que nos depare el camino y a lo que nos depare sobre todo la gente, que es uno de los principales objetivos de este proyecto, compartir momentos con la gente de diferentes culturas de cada país y mostrar un poco eso, ¿no?, que realmente hay gente, creemos que aparte de nosotros hay más gente que está hecha para este estilo de vida y muchas veces no da el paso por miedo, ¿no?, a lo que te puedan decir, por miedo a lo desconocido, entonces queremos mostrar que es posible y que se puede hacer. Antes estábamos hablando, Camino y yo os decían que, ¿qué hace falta para que ese sueño que a lo mejor, pues no sé, desde niños tenéis o la ilusión por viajar, se convierta en una realidad? Porque no todo el mundo vale, yo me pongo, y desde luego que no valdría para coger una bici, una tienda de campaña y sin apenas comodidades o sin ninguna comodidad, irme a viajar sin fecha de vuelta, sin destino claro, yo necesito todo como más cuadripulado, ¿no? Y vosotros en cambio lo vais a hacer, ¿qué hace falta para que esa utopía se convierta en una realidad? Pues yo creo que lo que más, o sea, lo que hace falta para hacer esto en realidad es querer, o sea, es querer hacerlo, es tener muchas ganas, ponerle mucha ilusión y lanzarse, pero realmente querer, de verdad, y luego decían y aquí antes también, y lo acabas de comentar, estar hechos para tener también un poco de espíritu aventurero, por así decirlo, y realmente que sirvas para esto. Sí, porque es lo que comentas, no tanto sirvas que puede parecer que hay... No, no, valer, que yo tengo claro, hay que valer para esto, desde luego que sí. A ver, es una cosa que no está hecha para todo el mundo, pero al igual que estar en una oficina hasta jubilarse tampoco es para todo el mundo, particularmente para mí, yo tengo claro que no es. Entonces, yo creo que cada uno en la vida tiene que descubrir para lo que está hecho, y yo creo que en los próximos años lo que tengo que hacer es viajar, vivir viajando, entonces yo creo que, o sea, es lo que vamos a hacer y eso, pues yo creo que sí que hay que tener un poquito de ese espíritu y también tener claro a lo que vas a renunciar, porque yo creo que a todo el mundo le encantaría vivir de vacaciones, viajando, pero realmente nosotros no nos vamos de vacaciones, nos vamos a trabajar por el camino, nos vamos... tenemos que renunciar a muchas cosas aquí, a estar con la familia todos los días, con los amigos, entonces son varias cosas aparte de... no es estar de vacaciones. Claro, no es un juego, decíamos antes, sí, es una locura, es una aventura muy bien organizada, porque esto no es un juego, no es irse de vacaciones, sino que es ir a trabajar, porque os va a hacer falta dinero para vivir a lo largo de este viaje que, como decíamos antes, no tiene fecha de vuelta, es una vuelta al mundo, es un recorrido por el mundo sin fecha de vuelta, ¿cómo lo vais a hacer? Eso es, pues la base de todo esto es gastar muy poco, o sea, entre Iñaki, yo y Llanu, una perrita que también llevamos de viaje, vamos a gastar 300 euros al mes, y eso es lo que sobre todo nos va a sostener. Luego también vamos a tirar adelante con los ahorros que tenemos y... Sí, básicamente con los ahorros que tenemos nosotros hemos hecho un cálculo así a grosso modo, que nos da para un margen de tiempo, para un tiempo X, ¿no? Entonces nos hemos puesto como meta, se podría decir, estar generando de aquí a que se acaben los ahorros lo que gastamos, intentar generar con cosas relacionadas con nuestro proyecto, sea, pues lo que sea, YouTube, que tampoco paga mucho, pero bueno, redes sociales, hacer nuestros propios trabajillos audiovisuales allá donde vayamos, alojamientos, lo que sea, estar generando esos 300 euros que gastamos para simplemente, pues por lo menos compensar esos gastos. Claro, va a ser una demostración también de que se puede vivir con muy poco, ¿no? Con lo básico, digamos. Sí, porque muchas veces asociamos el viajar con caro, con pagar un hotel caro, con pagar el transporte caro, un vuelo caro, y realmente si lo miras con tiempo y si te organizas un poco bien las cosas, pues eso, y si tienes tiempo para hacerlo, la bicicleta no gastas nada en el transporte, luego vas con tienda de campaña que tampoco gastas, porque nosotros la mayoría de veces acampamos libremente, entonces el único gasto, como ha dicho Camino antes, es la comida, porque atracciones turísticas como tal, pues tampoco somos, yo qué sé, no somos arquitectos, no somos... Que os gusta más la naturaleza, en un paisaje que es gratis verlo. Sí, lo disfrutamos muchísimo más. Entonces, pues en visitas turísticas como tal, es que no van con nuestra forma de viajar, algún haremos seguro, pero no van principalmente con nuestra forma de viajar. Bueno, vais en bici, os vais a llevar vuestra propia tienda de campaña, imagino que muy poco peso, porque si hay que moverlo en la bici, uno no puede llevar muchas cosas encima, y lleváis material, pues cámaras, móviles, equipo informático y demás, o sea que ese peso ya está ahí, ¿no? Sí, 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 el peso la verdad que dices es poco, pero al final vas metiendo cosas y se va sumando, al final entre los dos llevamos unos 150 litros, más el carro, que también son unos cuantos kilos, y... Claro, porque a la perra hay que llevarla en algún sitio, no vais ella corriendo al lado, ¿no? Hombre, ella irá allá, a ver, la idea principal es que corra al lado. Pero claro, el carro la llevamos también para sus descansos. Eso es, entonces la perra correrá al lado, pero subirá al carro cuando esté cansada, o cuando simplemente no le apetezca correr, y para eso hemos construido un carro con la ayuda de mi padre, que por suerte es un manitas, y nada, pues el carro tiene un compartimento para la perra, tiene otro compartimento al que entran unos cables que vienen de una placa solar que tenemos en el techo, para poder ir cargando ordenadores, el dron, la cámara y demás conforme vamos en bici. Claro, porque no siempre vais a encontrar un enchufe o una red wifi, ¿no? Eso es, realmente sí que es fácil encontrarlo, pero si te metes en un bar, ya te tomas el café, ya luego si ya una vez estás asentado, bueno, un bocadillo, tal, entonces nos hace gastar bastante dinero, y hemos decidido que con la placa solar nos tenemos nuestra propia energía y... Sí, digamos que hemos aprovechado el llevar una perra para poder hacer un carro que nos permita llevar nuestra propia casa, las cosas que serían más complicadas de llevar en unas alforjas, y ya pues eso, si encima lo hemos hecho de la medida de la placa solar, pues perfecto. Perfecto. Ahí va. Decís antes que hace falta espíritu aventurero, Iñaki lo tiene demostrado porque estuvo en el Conquistador del Fin del Mundo, en el programa de la ETV, me imagino que eso también es lo que te lleva un poco a querer más, ¿no? A querer más aventura. Sin duda alguna, a ver, yo hasta antes de ir al Conquist, el espíritu aventurero, pues es que no había parecido todavía, o sea, yo las mayores aventuras que hacía era, con los amigos de mi pueblo de Villafranca, ir al Soto, al Río y poco más, ¿sabes? Que a ver, que está muy bien, alguna acampada hacíamos y tal, pero realmente pues eso, esto me quedaba un poco lejos, o sea, en la otra punta totalmente. Pero sí, fue a raíz de participar en el Conquist cuando me di cuenta, bueno, tienes un montón de horas muertas para pensar, para darle vueltas a la cabeza, y pues dicen que cambia mucho a la gente, pues a mí particularmente me cambió y me cambió la mente hacia una mentalidad mucho más viajera, mucho más aventurera. De hecho, hace poco lo estuvimos comentando con los directores del programa y no se creían que el Iñaki que fue al Conquist fuese hacer esto, ¿sabes? Porque yo cuando fui al Conquist habría venido aquí con una camisa, con el pelo peinado hacia arriba y con gomina, o sea, he cambiado totalmente, ¿no? Entonces, la verdad que sí, me cambió muchísimo. O sea, que es verdad que esas experiencias cambian, que no es solo una forma de hablar. A mí sí, supongo que no a todo el mundo, pero a mí, yo qué sé, yo era joven también, era muy joven cuando fui. Bueno, eres muy joven ahora, hace 5 años más. Pero se podría decir que no podría haber ido más joven porque fui con 19 recién cumplidos, entonces yo creo que a los jóvenes les hace, eso es, yo qué sé, que si a una persona como, porque yo fui con mi padre, a una persona de 50 años, pues ya ha visto más vida, ya ha vivido más, pero a un joven yo creo que le puede trastocar su plan de vida totalmente. Camino, y tú, además del nombre, que ya un poco también te marca, ¿eh? Sí. ¿Yo? Sí, tu espíritu aventurero, ¿de dónde vienes? Ah, bueno, yo la verdad que desde chiquita siempre he sido súper, súper atrevida con todo, igual casi hasta inconsciente, pero desde pequeña venía llorando guerra a mis padres, yo era un bebé súper, súper llorón, me soltaba a los tirantes, bueno, muy... Daba mucha guerra y luego conforme he ido creciendo, o sea, a mí siempre me han dicho mis amigas, pero estás loca, pero ¿qué haces? Todas las cosas que hacía, pues como que no percibía el miedo, así, el miedo que veía otra gente, que realmente yo ahora mismo lo sigo sin ver, sigo viendo las cosas más seguras. Yo se lo digo también, es que no percibe el peligro, no lo percibe. O sea, que aquí el que pone el freno eres tú, Iñaki. Bueno, no te creas, es que depende del momento, pero sí que es verdad que en cosas relacionadas con el peligro, Camino no las ve. No, pero eso, a mí me llama mucho todo el tema de, pues, la aventura, el conocer algo nuevo, yo cuando mi padre me llevaba a pasear por el monte yo le decía, pero yo no quiero ir por el camino, yo quiero ir por el medio del bosque, tal, y eso por un lado y luego por otro, toda la familia de mi madre ha sido siempre muy, muy viajera y yo con 11 años ya había estado en Puerto Rico, ya había estado en China. En Puerto Rico he estado dos veces y una de ellas estuve un mes yo sola con mis primas allá, o sea, que no vino mi familia ni nada, entonces, también el espíritu de viajar y conocer también me viene desde muy pequeña. Pocas cosas tienen que haber en la vida que enriquezcan más que viajar, por aquello de conocer nuevas culturas, ¿no? Sin duda. No hablo de viajar a lo mejor a un recinto con el todo incluido, que no nos relacionamos con nadie, que también, pero sobre todo ir conociendo culturas nuevas, ¿no? Sin duda alguna. El viajar enriquece mogollón y, de hecho, antes de ir al programa yo tenía como objetivo en mi vida ir al Conquis y estuve hablando con un chico que había estado y me dijo, mira, tú persigue el objetivo de ir al Conquis, pero si realmente te quieres enriquecer, viaja. Viaja por tu cuenta y viaja intentando conocer culturas y se lo agradezco eternamente. Ese se lo agradezco eternamente porque, porque vamos, es que fue el que me dijo, sobre todo viaja, o sea, al Conquis podrás ir o no, no depende de ti, porque te tienen que coger o no, pero viajar sí que está en tu mano, así que viaja. Y ese es el objetivo, conocer nuevas culturas, vivir esta experiencia, ¿no? No quiero decir que no hay un objetivo de tenemos que llegar a no sé dónde o hay que hacer no sé cuántos mil kilómetros en no sé cuántos años, no. Vuestro objetivo es disfrutar del camino, ¿no? Sobre todo eso. Eso es, el objetivo es disfrutar del camino, ir haciéndonos a otro estilo de vida y, sobre todo, mostrar que es posible y, a través de nuestras redes sociales, pues ir mostrando todas las culturas que conocemos, mostrar cómo vivimos y que se puede. ¿Tuvisteis la experiencia el año pasado ya, del verano pasado, con la bici y demás? ¿Lo hicisteis así un poco, pues eso, sin contárselo mucho a nadie, sin darle mucho bombo en redes sociales, en medios de comunicación y demás? ¿Cómo fue? Porque me imagino que eso es el ensayo para lo que vais a hacer ahora, ¿no? Sí, a ver, sí que le dimos bombo porque una vez que estuvimos allí ya lo grabamos todo y lo subimos a nuestras redes sociales, a YouTube e Instagram, pero no, pues eso, no hablamos con televisiones, no hablamos con periódicos y demás, y nos lo planteamos un poco como para escaparnos del tema COVID, porque nuestra... Bueno, me imagino dos espíritus libres, encerrados en casa durante tres meses, volviendo locos. Pues sí, realmente lo que nos daba la vía de escape era el pensar que nos íbamos a ir, el pensar que íbamos a hacer un viaje... De hecho, yo creo que por eso, siempre entre nosotros decimos que fuimos uno de los que mejor estuvimos en la cuarentena, porque estábamos en casa pero la mente estaba fuera, ¿sabes? Entonces, no nos comíamos la cabeza de estar en casa porque es que estábamos pensando en otra cosa totalmente distinta y preparando otra cosa totalmente distinta. En su día, cuando empezó la cuarentena, la idea que llevábamos era ir desde aquí hasta Cabo Norte, en Noruega, como un viaje de X meses, ¿no? Pero al final, pues vas viendo cuando ya terminó el confinamiento y tal, vas viendo que como que todas las fronteras estaban cerrando, que las que pasabas tenías que hacer cuarentena y al final vimos un vídeo, un fotógrafo de que estaba en Islandia y que no había restricciones COVID, no había que llevar mascarilla, te hacían la PCR y te la hacían gratis al llegar y dijimos vamos a Islandia. Eso sí, en diez días que hubo desde que cogimos el vuelo hasta que llegamos a Islandia, cambió toda la normativa, tuvimos que pagar mil cosas al llegar, que si el alojamiento para la cuarentena, que si la PCR que ya no era gratis, el transporte que no podía ser público, tenías que pillar un taxi privado para ir al centro de Reykjavik, luego llegas allá, la tienda de campaña no te sirve la que llevas, tienes que comprar una nueva y ya que compras, pues va a comprar una buena, a pagar bien... Bueno, pero esa inversión que habéis hecho para ahora, ¿no? Eso es, pero eso, lo que dices, pues un poco la preparación de lo que viene ahora nos sirvió para darnos cuenta de que realmente sí que funcionábamos bien viajando, que es muy importante, aprendimos las cosas que no necesitábamos, las cosas que necesitamos y todo eso ya lo hemos ido adquiriendo ahora en este tiempo y ahora nos lanzamos a esto después de haber vivido y tener tan buena experiencia de esos tres meses en Islandia, hemos decidido que estamos hechos para esto. Claro, no solo hay que tener la cabeza muy bien amueblada, uno, y estar muy preparado mentalmente para lo que va a venir, porque habrá momentos muy duros climatológicamente de cansancio físico, de cansancio mental, pero es que también vosotros en pareja, ¿no? Porque pasar 24 horas con otra persona durante un día, otro día, otro día, otro día, cuidado, ¿eh? Claro, y no son 24 horas normales y corrientes, sino que viajando... No, no, 24 horas al límite. Eso es, viajando se intensifica todo un montón y más viajando en bici y bueno, lo bueno y lo malo, entonces es saber llevarlo, pero bueno, nosotros tampoco tenemos ningún problema en eso y... No, a mí me gusta contar siempre una anécdota de Islandia y es que nuestra mayor discusión en Islandia, discutimos muy poco y por tanto las que tenemos y más si son viajando... Las recordáis. Las recordáis. Pues las recordamos, efectivamente. Nuestra mayor discusión de Islandia fue porque yo quería comprar lechuga y ella no quería comprar lechuga porque decía que se iba a poner mala. Bueno, yo tenía todos los argumentos del mundo para comprar lechuga, yo ya tenía todos los argumentos del mundo para no comprarla, que se iba a poner mala, que no cabía en las mochilas, que nos la íbamos a tener que comer ese día, que se iba a congelar, que... Bueno, bueno, de todo, de todo. ¿Y al final qué pasó? ¿Comprasteis la lechuga? Pues al final íbamos hablando en bici, me fui yo para adelante, nos pegamos 3 horas uno de... o sea, pues eso, a 5 kilómetros el uno del otro y al final comprábamos lechuga, pero... Sí, luego él se paró a comer y de repente yo le vi ahí al lado de la carretera y digo bueno... Y si no me equivoco, se puso mala la lechuga. Ah, sí, claro. Había muchas probabilidades de que se puso mala, ¿eh? Y se puso mala. Claro, porque no hay nevera en el viaje. Eso es. Ah, lo que pasa que en Islandia las alforzas son como una nevera. O sea, todo es una nevera. Pero es que la lechuga al final, nosotros tampoco somos muy ensaladeros, entonces comimos un día y tampoco... y la tuvimos ahí apartada, apartada hasta que se puso mala. Vamos Iñaki, que no vais a comprar ensalada esta vez, ¿no? Lechuga esta vez. Va a ser complicado. De poco en poco. En fin, bueno, pues que va a ser una aventura muy chula, seguro, que nos la vais a ir contando a través de redes sociales, que os vamos a poder seguir, que eso además os va a ayudar a vosotros también a poder continuar el viaje, ¿no? Eso es, esperemos que sí. Bueno, pues vamos a lo práctico. Venga, ¿dónde os vamos a encontrar? En YouTube, en redes sociales, ¿cómo os encontramos? Que es nuestra forma de echaros una mano. Sí. Vale. Vale. Pues nosotros, nuestras redes son en YouTube, vamos a ir subiendo un poco más el vídeo y nuestro día a día y será Nómados, si buscáis en YouTube Nómados, ahí estamos, y en Instagram somos Nómados barra baja y está un poco más el viaje en formato de foto, así que... Y en instantáneo, sí. Eso, en instantáneo. Y el objetivo que tenemos con ello es que lo disfrutéis igual o más que nosotros. Y vuestras familias también es donde van a estar todo el rato mirando para ver que estéis bien, ¿no? Efectivamente. ¿Cuántos mensajes os llegan al día de cómo vais, qué tal estáis? Pues mogollón, mogollón. Eso de los padres, las madres y demás. A ver, sí que poco a poco se van acostumbrando a no hablar tanto. Yo qué sé, en Islandia, pues al final les llamas una vez cada cuatro o cinco días y poco a poco, pues es que al final te tienes que ir acostumbrando, no puedes estar hablando a todas horas, pero sí que es verdad que nos mandan mensajes y se agradece, y se agradece. Y lo que comentas, pues están mirando las redes sociales a ver si estamos bien, o miran un vídeo a ver si nos ha pasado algo, pero es que vamos a ver, mamá, si he subido el vídeo, es que no me ha pasado nada, si no lo subirías. Y además elegiré yo lo que suba el vídeo, si me he caído no lo voy a subir. No, igual lo subo, igual lo subo para que lo veas y veas que no pasa nada. No, pero sí. Bueno, hemos dicho redes sociales, que es nuestra forma de echaros una mano, porque las visualizaciones cuentan, que tengáis más seguidores, más visualizaciones, ayudará también a que tengáis patrocinadores que también os hacen falta, ¿no? De todo, de material de todo tipo, que es lo que me imagino que estáis buscando. Sí, ahora mismo ya los tenemos más o menos cerrados, porque hemos estado, yo era súper reacio a buscar, porque yo decía, va, es que seguro que tenemos que hacer mil cosas, seguro que tenemos que estar más pendientes de los patrocinadores que disfrutar el viaje, y Camino me dijo, mira, vamos a mandarles un dosier, pero vamos a ofrecerles lo que estamos dispuestos a ofrecer, no más, porque es que si no... Sí, controlar vosotros también lo que queréis. Efectivamente, porque es que si no te ves en la tesitura de tener que hacer mil cosas y es que no disfrutas del viaje. Entonces, por suerte, pues hemos conseguido cuatro o cinco, no sé exactamente cuántos son, que nos han proporcionado el material que necesitamos, pues las bicis, la ropa, los sacos de dormir y las alforjas. Y ahora lo que estamos buscando es más, pues tema, ya como un plus, ¿no? Que es tema colaboradores que le llamamos nosotros, pues que son pequeños negocios locales de la zona de Villafranca, alrededores, Tudela, Pamplona, que quieran contribuir al proyecto mediante pequeñas aportaciones económicas, a cambio de, por supuesto, la publicidad que nosotros les detallamos en el dosier y abiertos a cualquier propuesta. Así que si hay alguien interesado en contribuir con el proyecto y contribuir a que esto siga adelante, que sigamos viajando y poder seguir vosotros disfrutándolo en redes sociales, pues oye, poneros en contacto con nosotros que estaremos encantados de hablar. Bueno, pues a los que no nos atrevemos a viajar, aunque nos encantaría hacerlo como vosotros, seguiros a través de las redes sociales, va a ser nuestra ventana al mundo, ¿no? Así que también ahí lo vamos a tener. Pues frases como esas agradecen mucho. Chicos, el 4 de septiembre, 10 y media de la mañana, desde Villafranca, desde la Plaza de España de Villafranca, empieza el viaje con destino San Sebastián, habéis dicho. Sí, de momento es lo único que tenemos claro. Hasta ahí seguro que llegáis. Sí, de hecho le hemos querido llamar, Nómados es el proyecto, el nombre, digamos, nuestro nombre, pero a este proyecto concretamente le hemos querido llamar la vuelta al mundo hacia ningún lugar, porque es que es la realidad. O sea, no tenemos claro hacia dónde vamos a ir, ni queremos tenerlo, porque si no seguro que nos generaba presiones que ahora mismo no estamos dispuestos a tener. Nada, no hace falta. Te queremos calmar. Eso, el 4 de septiembre nos vemos ahí en la Plaza de España para acompañaros en el inicio y ya nos vais a ir contando. Vamos a ir viendo lo que hagáis y a ver dentro de cuánto tiempo os volvemos a tener aquí contándonos cómo ha sido esto. A ver, ojalá no sea nunca. Hombre, alguna vez tendréis que volver, ¿no? Es que no lo tenemos claro, eso tampoco. No sabemos si va a haber vuelta, porque, a ver, nosotros hemos nacido aquí, pero nadie dice que acabemos viviendo aquí. ¿Que acabaremos viviendo en algún lado? Pues puede que sí. Claro, pero no tiene por qué ser aquí. Pero es lo que te comentaba antes, es que hay gente que con 40, 50, 60, con hijos sigue viajando, ¿sabes? Y les va perfectamente y se están moviendo alrededor del mundo. O si os resulta que llega un momento que se asientan, es que no tiene por qué ser exactamente donde han nacido, ¿no? Entonces, es que... Bueno, pero aunque sea de visita, alguna vez lo veréis, ¿no? Pero sí, ya pasaremos de visita, seguro que pasaremos. Y si no, ya haremos una llamada por Zoom o alguna cosa así. Encantados. Chicos, muchísima suerte, que vaya genial el viaje, que lo disfrutéis muchísimo, que aprendáis muchísimo. Y os vamos a seguir, porque lo vamos a disfrutar también nosotros. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Claro.